Hoy en André. No puede ser, André. Que se saquen con el médico. André, pero... Dos hijos, tres pruebas de ADN. Una desgarradora verdad. Tú no le dices a él la verdad. ¿Cómo tú pretendes de que él lo dure? Le ocultó su embarazo y él duda ser el padre. Seguro que ese niño no es mi hijo. Pero tampoco sabe quién es el padre de su segunda hija. ¿Te apostaste con el vecino? Yo terminé con el Oscar. Pero tres días, Esther. Mi mamá siempre nos dio valor al principio. Tres ADNs y un final imperdible. ¿Cómo se determina los resultados de ADN? André, el ADN es la verdad. Hoy a las 8 y 40 por ATV. Y este viernes 26 de agosto, André Ayosa en la Universidad César Vallejo de Lima Norte.